¿Qué dico? ¡Aaah! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Ah! ¡Está mejor casi ya! Pero creo que no te dan nada, porque es más rápido ¡Vamos a agarrar mis tiempos! ¡Aaah! 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 ¿Vale? ¡Órale! A ver, vamos a ver ¿Qué ha puesto? ¡Adiós! ¡Aaah! ¡No entiendo mis padres! ¡Uh! 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 ¡Vamos a grabarlo! ¡Eh! ¡Aquí! 12 minutos 29 Otra vez a 13 minutos 10 nos luchamos Y... Yo creo que nada es para indicar que se puede robar ¡Uh! ¡Mira acá! Ok, como un millón de cositas ahí Y... Y unas puertas... ¡Ah! Desde el infierno... Hay un... Mucho batillo ahí quedando el palo ¡Apáganme aquí! ¡Uh! ¡Mamé! ¡Claro que esto es la energía que... Te acampas a los monstruos cuando los matas! Te dan puntos... ¡Ah no wey! Te agarré un morado, a ver... ¿Qué onda? ¿Rajos! ¡En la frente! ¡La destaca! ¡Con ella para debe engañar y rechazar, a mí no os va abrar! розos. ¿Qué carajo tiene en la frente? a ver no pido un mamello me mete un putazo ok ok demonios no se que estaba haciendo ok 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 presionar abajo y ok el lb y el b ok oh ya tengo algo morado oh ok ok de los 12 minutos que teníamos grabado se llenaron los 8 GB de la tarjetita esta cámara 8 GB ya le bajé la calidad porque lo tenía más o menos en casi la mejor calidad de la camarilla pero ya vamos lo único que pasó es de que nos quedamos en la parte si más no recuerdo que salió el batillo que me dio poder de mana y me salieron unos monstruos y justo ahí se cortó lo único que hice fue usar un poder que que puedo usar con el mana o la magia esa esa cosa morada y en sí y en sí no pasó nada nada más fueron como 10 segundos de pelea y se cortó el video pero me di cuenta tarde 10 segundos tarde ok ya no quiero eso no había visto que iba a salir ahorita pero ay hui ay hui no tengo magia ay hui no x theyu Rote, rote, rote. Oh, voy por ahí arriba. Voy por ahí arriba. Voy por ahí arriba. Oh, nice. Wow. Beastmaster, ok. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Uh, yo no puedo controlar. Órale. 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 ¿Qué haciendo? Oh, la madre. Stomp. 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 Ey, te he atropellado. Rote. No, 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 no. Eh, no puedo brincar. No. Quiero quemarlo. Espérate. No. A ver. Es un simonito, ya me desespero. No. Bien. Aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate. Ok. Madre. 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 Oh, ahí está. Mala puntería. No. Hay que dar la vuelta más cerrada y no la... atropella no? De un patín o algo. No. ahora que? ahora que? ay no veo la puerta que amable vamos con niños te imamey y ahora? ay wey pero están sirviendo la madre voy a tener que ir a la iglesia cada domingo ahora no puedo vivir mal infierno ey ey dejó el monstruo arriba pobre monstruo una achievement por no hacer nada bueno simplemente pasar el nivel caminar muy amable vamos a ver aquí hay un RB aquí voy a salvar el fuego y no hay nada si 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 mon no 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 ya bueno ya lo grabé y ok hay como que personitas ahí no se si pueden ver el detalle pero hay personitas ahí detrás hay como que gritando ahí por ahí se les pasa pecadores hay hay ah el monstruo vomitando en manos uuuh no sufran y no hay nada ahhh no hay nada y no hay nada y todo rápido y todos los humanos quedan bajando y ¿Cuántos han de invierno? Es demasiado Tal vez han reciclado, es lo más seguro Gap Jump, ah, ok Llevo compa, compa, compa ¿Me vas a armar? ¿Qué hice? Encontré una pieza de, no sé, una monedilla Ay, Dios mío Calamares ¡Chilón! Ay, qué miedo O sea, y lo peor es que estás en el infierno y te quitan los genitales